En las últimas semanas se creó una polémica importante entre diversos artistas musicales, como consecuencia de unas aclaraciones del merenguero Omar Enrique. ¿Qué dijo Omar Enrique y en qué consistió la polémica? Quédate y te lo contamos todo. Pero antes, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos contenidos de El Pitazo. Durante un episodio del podcast Globovisión, Omar Enrique aseguró que los artistas Arcángel, Don Omar y Ana Gabriel debían pedir disculpas públicas al gobierno de Nicolás Maduro si querían volver a presentarse en Venezuela. Ante esto, Arcángel, Don Omar y Ana Gabriel respondieron. Arcángel, a través de Instagram, expresó que no necesita visitar Venezuela y que lo que el país necesita realmente es desarrollo, estabilidad y calidad de vida. Por su parte, Don Omar reafirmó vía Instagram la posición de Arcángel y señaló que Venezuela no necesita más eventos musicales, sino una reducción de la corrupción. A su vez, pidió a sus seguidores venezolanos que comentaran al respecto e inmediatamente recibió en su mayoría mensajes de apoyo sobre su posición. De igual forma, Ana Gabriel expresó en un concierto en Buenos Aires que de momento no ofrecerá presentaciones en Venezuela porque le parece injusto cantar en un país en la situación en la que se encuentra. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este tema? No olvides dejar tus comentarios, seguirnos y estar pendiente de las próximas publicaciones de El Pitazo.